Este jueves, el juez orteguista Félix Salmerón sentenció en la cárcel del Chipote a siete presos políticos, apenas de ocho hasta trece años de cárcel, por el presunto delito de conspiración contra la soberanía nacional, por demandar democracia, justicia y elecciones libres. Entre los condenados están los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, mientras que otros tres precandidatos presidenciales, Miguel Mora, Medardo Mairena y Nodel Vidaurri, ya fueron condenados hace unas semanas a penas de cárcel similares, que además incluyen la inhabilitación para ocupar cargos públicos y su inhibición política en futuras elecciones. De esta manera se está cumpliendo la orden de condena que anunció Daniel Ortega un día después que se autoproclamó ganador al robarse las elecciones del 7 de noviembre, cuando eliminó la competencia política, al eliminar a los siete precandidatos presidenciales y a todo el liderazgo cívico y político que demanda un cambio democrático en el país. Los siete precandidatos presidenciales de la oposición le ganaron anticipadamente a Ortega y al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre y por ello la dictadura recurrió a una acción brutal y desesperada al encarcelarlos y eliminar la vía electoral. El resultado es que hoy gobierna Nicaragua un régimen de fuerza, sin ninguna legitimidad democrática a nivel nacional e internacional, que ha convertido a todo el país en una cárcel sin ninguna esperanza de paz, justicia, democracia y prosperidad. Seis de los precandidatos ya están condenados y el viernes pasado se inició el último capítulo de esta farsa judicial en la cárcel para enjuiciar y condenar a mi hermana Cristiana Chamorro Barrios, la séptima precandidata presidencial, por el presunto delito de lavado de dinero. En ese mismo proceso se acusa también a mi hermano, Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por el presunto delito de gestión abusiva y se acusa a Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez por otros delitos conexos fabricados por la Fiscalía. Igual que los otros 170 presos políticos, todos ellos son inocentes porque no han cometido ningún delito, porque la promoción y el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión no es un crimen, sino un derecho constitucional que ahora han conculcado con el Estado policial. Pero todos, igual que los demás 170 presos políticos, podrían ser condenados porque no están enfrentando un juicio con derecho a la defensa y del debido proceso, sino una orden de fusilamiento judicial que será ejecutada en una cárcel. En Nicaragua todos sabemos, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, quienes son los verdaderos delincuentes que deberían ser sometidos ante la justicia. Los que ejecutaron un golpe de Estado desde arriba para desmantelar todas las instituciones democráticas. Los que masacraron al pueblo que demandó elecciones libres en abril de 2018 y deben ser investigados por crímenes de lesa humanidad. Los que hipotecaron la soberanía nacional ante el empresario chino Wang Yin y ante el invasor ruso de Ucrania Vladimir Putin. La justicia llegará de la mano de la verdad después del fin de la dictadura con el cambio político y la transición democrática. Y la ruta del cambio empieza con la liberación de todos los presos políticos. Por ello, al iniciarse esta última fase de la farsa judicial del chipote, todas las fuerzas vivas de Nicaragua y la comunidad internacional deberíamos unirnos en el reclamo humanitario de verdad y justicia, sin impunidad. Primero, con la suspensión inmediata del régimen de tortura en la cárcel. Segundo, con el traslado de todos los presos políticos de la tercera edad al régimen de arresto domiciliario. Y tercero, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que en un plazo perentorio declare la nulidad de los juicios espurios para liberar a todos los reos de conciencia preservando la vigencia de sus derechos políticos. Todos son inocentes y la libertad de Nicaragua empieza con la liberación de los presos políticos.